Estamos aquí en el rancho de José Enseñándoles como se llena una alberca Realmente después de como 30 litros de cerveza Pues la necesidad de ir al baño Nos obliga a hacer esto No te puedo grabar el chile huile wey Y eso que no es la manguera Si ya vieron que la manguera está allá de aquel lado Calmese No me mides Ya me orino todo el vato ¿Venga? ¿Venga, Sencho? ¿Sencho? Te está miando wey Es cerveza, tómatela, tómatela Tómatela cerveza Como verán así se llena una alberca Toma